Vamos a resolver unos problemas muy bonitos acerca del teorema de la mediana. A ver, por ejemplo, el problema 1 nos dice Las medianas de un triángulo miden 9, 12 y 15. Calcular la longitud del lado menor. Muy bien, o sea, es un triángulo, obviamente, en el cual se han trazado 3 medianas y las medianas miden 9, 12 y 15. Y nos piden calcular la longitud, obviamente, del menor lado, pero del triángulo. Es obvio, eso es lo que me están diciendo. A ver, entonces vamos más o menos a graficar y a dar la idea de lo que nos están pidiendo acá en el problema. A ver, es este entonces. Sea este el triángulo, por ejemplo. También tengo un acuerdo con ello, a ver, a ver. Si vemos nosotros. Ya está. Suponga que sea 1 ABC. Ya, perfecto. ABC. Y vamos a trazar nosotras las medianas. Por ejemplo, esta mediana, que valdría 9 según el problema. A ver, de una vez la trazamos. Claro, tú sabes que esa mediana es punto a medio, ¿no? Y su longitud es 9. O sea, AM es igual a 9. 9. Y luego la mediana CN. Claro, la mediana CN. ¿Dónde dice que vale 12? A ver. Para mí CN, entonces, sería igual a 12. Muy bien. Y por último, la tercera mediana, pero ojo, ojo al piojo, ¿no? Ojito al piojito. ¿Cómo es eso, profe? La mediana tercera debe pasar por el mismo punto de concurrencia de las otras dos medianas. ¿Por qué, profe? Porque esto de acá es un punto notable. Un punto notable es un punto donde las líneas similares pasan por el mismo punto de concurrencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mediana, tanto AM como CN. Bueno, vamos a poner las mejor bolitas para que no se confundan. Acá ya le hemos puesto pulsamientos, ¿no? Ya va. Y luego acá la mediana CP. Vamos a ponerlo, ¿ya? CP. Y que también sería una mediana, ¿no? Claro que sí. Y como te volví a recargar, ¿no? Hay un punto de concurrencia de las tres medianas, al cual se le conoce como el baricentro. O sea que el punto G es el baricentro, ¿ya? El punto de concurrencia de las medianas. Perfecto. Perfecto. Obviamente, 20 es la tercera mediana que me decía, que valía 15. Entonces digo, BP es igual a 15. Perfecto. Ya está. Ahora sí, vamos a calcular el lado menor. Profe, pero ¿cuál es el lado menor? Me preguntarás tú, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Por coincidencia siempre va a ser menor el lado, menor el lado al que se le oponga o al que haya trazado la mayor mediana, pues, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque la mayor mediana es mayor al lado, pues, ¿no? O sea, mejor dicho, es similar o tiene longitud similar a la de los costados. Y, obviamente, si es mayor mediana, el lado opuesto será menor, ¿no? Entonces, ¿cuál de las tres es la mayor mediana? A, M, C o B de los tres. Obviamente, B, T, pues, ¿no? Es la mayor mediana. 15 es mayor que 2 y mayor que 9, ¿no? Ahí, entonces, si BP es la mayor mediana, quiere decir que este es el menor lado. O sea, en otras palabras, o sea, es lo que me están pidiendo. Al cual le voy a poner X. Claro que sí. X. Otro de los detalles que tú tienes que saber, y esto de acá se ve en el tema de puntos notables, que es un tema, obviamente, anterior. Muchos temas anteriores a los que estamos viendo ahorita. En el tema de puntos notables, se puede especificar que el varicentro es el punto que corta la mediana en dos segmentos que están en la relación de 2 a 1. O sea, uno es el doble del otro. Y, obviamente, el más pequeño, el segmento más pequeño, es la tercera parte de la mediana. Ah, ya, profe. O sea, ¿cómo sería? Mira, si AN vale 9, entonces, el segmento pequeño sería la tercera parte de 9. O sea, ¿cuánto? 3. Muy bien. O sea, que esto de acá vale 3. Entonces, si esto vale 3, esto valdría, ¿cuánto? 6. Muy bien. Eso vale 6. Profe, CN vale 12. Ah, ya, el menor segmento que debería ser esto, valdría la tercera parte de esto. O sea, 4. Muy bien. Entonces, ¿esto valdría cuánto, profe? Para que haya 12, ¿cuánto le falta? 8. O lo mismo decir que es el doble de este, pues, lo mismo decir. Y, por último, si BP vale 15, la tercera parte de 15, ¿cuánto es? Claro, 5. Muy bien. 5. Entonces, como esto vale 5, o 5, como quieras decirlo, en italiano, entonces, ¿esto valdría cuánto, profe? Ah, ya, el doble de esto, o sea, 10. Muy bien. Perfecto. ¿Te diste cuenta? Varicentro, punto que corta a la mediana en dos longitudes, cuya relación de lados o relación de segmentos es de 2 a 1. O sea, uno es el doble del otro. Obviamente, el mayor o el doble sería el que parte del vértice, lógicamente. Lo que queda es el más pequeño, ¿no? Lo que queda es el más pequeño, la tercera parte de la mediana total. Muy bien. Ahora sí, aplicaremos mi teorema de la mediana. Profe, pero todo esto en realidad va a serlo. Bueno, mira, caballero, voy a agarrar, voy a puntear este triángulo, el que no te estás imaginando tú ahorita. O sea, voy a trabajar con este triángulo, miren, qué bonito, o sea. Con este triángulo voy a trabajar de inmediato, con el triángulo AGC. AGC, claro que sí. Entonces, profe, ¿cómo sería con este triángulo? Con el triángulo AGC. El triángulo AGC aplicaremos el teorema de la mediana. ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que dice el teorema de la mediana? Que la suma de los cuadrados de los dos lados, o sea, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, es igual a quién, allá, es igual al doble de la dos, o sea, 2 por 5 al cuadrado, más la base que es x al cuadrado sobre 2, aplicando el teorema de la mediana. Acá sale 36, más cuánto, más 64, acá dice, ¿cuánto, profe? Haya 50, más x al cuadrado sobre duque. Acá sale 100 menos 50, obviamente 50, igual a x al cuadrado sobre duque. Vamos a multiplicar 100 es igual a x al cuadrado. Eso quiere decir, eso quiere decir, caballero, que x no es de 10. Y nada más que decirte que esta es la RPTA, por si acaso, la resta del problema que está totalmente sencillísimo, por si acaso. O sea, que la clave es la C de ceviche peruana, por si acaso. Esa es la clave desde hace rato, desde hace ratazo, por si acaso. Seguimos con el segundo problema, nos dice, en un rombo ABCD se toma M, punto medio de BC, tal que AM vale 9 y MD vale 13. Calcular el lado del rombo. Bueno, lleguemos entonces, procedemos a la resolución, parte 2. Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar mi rombo ABCD. Profe, ¿cómo es un rombo? Por ahí me preguntan, ¿no? Bueno, déjame decirte que un rombo es una figura que tiene cuatro lados iguales, en primer lugar, ¿no? O sea, cuatro lados de igual medida. Sus ángulos opuestos son de igual medida. O sea, es como un paralelogramo, pero de todos sus lados de igual medida, ¿no? Eso es lo que podemos decir acerca de un rombo. Muy bien, entonces, procedemos a dibujar a un rombo, más o menos, así sería este rombo. Muy bien, claro que sí, esto sería, y sería el rombo ABCD. Muy bien, ahora dice, se toma el punto M medio de BC, o sea, de BC, de este lado BC, se va a tomar el punto medio. Obviamente, ese punto medio determina dos partes iguales en ese lado. Ya, de tal manera que AM vale nueve, o sea, este AM que tú estás viendo acá, vale nueve. Ahí va. Esto de acá vale nueve. Y MD vale tres. Ahí va. MD, o sea, MD, esto de acá, vale tres. Perfecto. ¿No se están viendo calcular qué cosa? Calcular el lado del rombo. Ah, ya. Perfecto. Pero como te voy a recalcar, ¿no? Si es un rombo, obviamente todas las medidas de su lado son iguales. O sea, esto de acá, esto de acá. Y bueno, todas las medidas, ¿no? Este de acá también. Y este también. O sea, todas estas medidas son de igual longitud. Perfecto. Ahora, mira. Como este punto medio, si yo trazo una línea que pase por ahí mismo, o sea, paralela a ellas, también estaría en el punto medio de esto. Ah, ya. Y cabe la casualidad que sería la mediana de este triángulo. Del triángulo AMD. Ah, ya. O sea, quiere decir que esto de acá es la mediana de quien, profe? Del triángulo AMD. Pero como es paralela también, quiere decir que son de igual longitud. O sea, si esto es X, esto sería X. Muy bien. Y ahora, señores, lo que estaba en el programa. Aplicaremos el teorema de la mediana en el triángulo AMD. Triángulo que estoy punteando en este momento. Claro, pues sí. Entonces, en ese triángulo punteadito, voy a tener que calcular X aplicando el teorema de la mediana en este triángulo. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de la mediana? Bueno, esta longitud, 9 al cuadrado más 13 al cuadrado es igual al doble de la mediana, que sería el doble de X al cuadrado, más la base, que también es X. Uy, mira, qué casualidad. Al cuadrado sobre 2. Muy bien, acá me sale, ¿cuánto? 81. Cuánto debe salir 1. Más, acá sale 169. Esto de acá se suma así de fácil. 2 y 2 son 4. 2 y 2 son 4. Y uno, 5. 5X al cuadrado sobre dupe. Ahora suma que esté con este. 169 más 81. Creo que está al ojo, pero no. Sí, al ojo está 256. Igual a 5X al cuadrado sobre 2. Sobre dupe. 1, quinta, 50. El 2 pasa a multiplicar, sería 50 por 200, igual a X al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir, profe? Pasa al otro lado como raíz, porque es X al cuadrado. Pasa como raíz, equivale a 10. Esa sería la recontra. Él repetirá, por si acaso, del problema. Dime si no estuvo recontra, facilísimo ese problema. Claro que sí. La D de doradito, por si acaso. Así de simple. ¿Está bien? ¿Qué tal? Facilísimo ese no es problema. No tuvimos muchas complicaciones, porque obviamente nosotros ya recordábamos efectivamente el teorema de la mediana. Y eso es lo que tú tienes que aplicar siempre en los problemas. No olvides, por favor, repasa tus teoremas. Y si tienes alguna duda, vuelve a ver el video y concéntrate mucho, por favor. Sigue estudiando usted. Y no se me distraía nunca. No se me distraía nunca.